El pasado solo estaba con la esquina, a una estrella sin un diablo y en verdad. Se ha cambiado a saberlo, no solo así, la vida, mi vida, esa que le han de paz. Y yo lloro de calor, y yo lloro, si es un muerto de mi viaje, si es otra que la no recorre. Y yo lloro de calor, y yo lloro de calor, y yo lloro, si es un muerto de mi viaje, si es un muerto de mi viaje, si es un muerto de mi viaje. Por favor, si es muy lloro, si es un muerto de mi viaje, si es un muerto de mi viaje. Y yo lloro de calor, y lo lloro, si es un muerto de mi viaje que se me gustara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!